Desde las montañas más altas y climas helados, pasando por hermosos valles y cálidas selvas, Antigripal LG está en cada rincón de Bolivia, aliviando los síntomas de la gripe y el resfrío. Encuentra Antigripal LG disponible en farmacias de todo el país. Antigripal LG, el alivio del millón de personas.